saludos queridos amigos que nos siguen en el canal aurora y también saludos muy especiales a nuestros pacientes que tanto se benefician de estas discusiones que hacemos que en la mayor parte de los casos están relacionados a aquellas situaciones que confrontamos en la clínica recientemente hemos tenido una paciente de siete años con un cuadro de telarquia prematura así que en el día de hoy vamos a estar discutiendo un poco acerca de este tema que hace muchos años atrás se puso de moda en puerto rico y yo observé a lo largo de los años que una disminución bien marcada en cuanto a su incidencia vamos entonces a ver qué factores son los que dan a que se exprese esta situación y durante estos años se ha aprendido bastante sobre el tema y es algo que queremos entonces poner al día en este vídeo para hablar de la telarquia prematura debemos mencionar a manera de introducción los llamados disruptores endocrinos disruptores endocrinos estos son sustancias que son capaces de interferir en el correcto funcionamiento no sólo del sistema endocrino sino de otros sistemas y funciones corporales esenciales los disruptores endocrinos se encuentran por ejemplo en la alimentación en los pesticidas herbicidas fungicidas hormonas sintéticas conservantes envases plásticos y así en otras procedencias también en los productos de higiene personal y de limpieza como los bifenoles talatos parabenos filtros solares ambientadores vamos entonces entrar de lleno ahora hablar un poco sobre la telarquia precoz cómo se define en la aparición del botón mamario antes de los ocho años en ausencia de otros signos de pubertad en los primeros años de vida puede ser secundaria al fenómeno de la mini pubertad mientras que en la época escolar podría ocurrir debido a la interacción entre disruptores endocrinológicos y la obesidad una parte importante se mantiene estacionaria o revierte esta es la mayor parte de los casos que yo por ejemplo en mi práctica de muchos años encontrado mientras que un pequeño porcentaje puede evolucionar hacia la pubertad precoz así que es bien importante en estos casos realizar una anamnesis y examen físico adecuado buscando otros signos puberales también hacer una buena curva de crecimiento y también complementar estas observaciones con imágenes y con el resto del world cup que se hace en estos casos también es importante seguimiento para intentar determinar si estos pacientes evolucionarán hacia la pubertad precoz se define como ya hemos dicho previamente en lateral que a como la aparición del botón mamario por primera vez en la mujer a su vez lateral que a precoz corresponde a la aparición del botón mamario en mujeres menores de ocho años esto en ausencia de otros signos que sugieran el desarrollo de una pubertad precoz si bien en la mayoría de los casos corresponde a un evento benigno que no implicará alteraciones en el desarrollo puberal y o la talla final existen ciertas condiciones sin embargo son las cuales se registra una patología subyacente o bien existe un agente exógeno que juega un rol en su patogénesis en cuanto a la epidemiología la normalidad de la edad de los eventos puberales fue inicialmente descrita por tanes y colaboradores hace medio siglo en ingratieja y todas las definiciones de anormalidad se basan en sus observaciones más reciente el estudio de virus y colaboradores evidenció que el porcentaje de niñas de raza blanca y afroamericana con telarquía antes de los ocho años corresponde desde el 10 al 23.4 por ciento respectivamente estudios como estos hicieron que en el 1999 la organización lawson wilkes amputated endocrine society sugiriera que el estudio de la pubertad precoz en niños se llevará a cabo sólo si las manifestaciones clínicas se evidenciaban en niñas de raza blanca menores de siete años y de raza negra menores de seis años esto es una recomendación que personalmente yo no la seguiría porque entiendo que cada caso ya sea que corresponda al 10.4 o al 20 al 20.4 de estos grupos amerita una evaluación que garantice el diagnóstico diferencial de tal forma que si es pubertad precoz también hay ciertas patologías asociadas que son graves esta es la razón por la cual en mi opinión todos los pacientes con pubertad precoz deben evaluarse y la extensión de la evaluación debe ser de acuerdo a todas las observaciones y la información clínica que se obtenga hay un fenómeno que se observa durante el primer año de vida que se conoce como mini pubertad es un fenómeno fisiológico que ocurre tanto en hombres como en mujeres corresponde al periodo de activación fisiológica del eje hipotalámico hipoficiario gonadal durante el primer año de vida esto no debe confundirse con la aparición del agrandamiento de las mamás en las niñas o los niños que se debe a el alto valor o los altos estrógenos que hay en el tojete sanguíneo de la mamá durante el embarazo y que siempre se le dice a los padres que salga totalmente benigno y que eviten su manipulación ahora bien volviendo al tema de la mini pubertad a partir de la segunda semana de vida los niveles de gonadotropina comienzan a elevarse alcanzando un pico alrededor del tercer mes de vida manteniéndose elevadas incluso hasta el tercer o cuarto año de vida en caso de los prematuros en la mujer la alza de gonadotropina se caracteriza por niveles mayores de fsh por sobre lh generando niveles de estradiol más elevados que los de la prepubertad y oscilantes durante los primeros dos años de vida esta alza de niveles de estradiol se asocia a un aumento de folículos a nivel ovárico así como también a un aumento del volumen de estos al mismo tiempo existe un aumento de volumen uterino y de la actividad estrogénica a nivel de la glándula mamaria lo que aplicaría la presencia de botón mamario en estas etapas de la vida en cuanto al rol de los disruptores endocrinológicos que hemos mencionado previamente estos se definen como aquellas sustancias químicas presentes en el ambiente que permiten que o que pueden imitar la acción de una hormona o antagonizar su actividad en el concepto y en el contexto de la terapia precón es importante considerar la ingesta de fitoestrógenos cuyo representante de mayor relevancia sólo si son flavonoides se trata de compuestos de actividad estrogénica que se encuentran en forma natural en plantas y que en el caso de los alimentos el poroto de soya por ejemplo es la principal fuente de ellos la soya en otras palabras es así como el consumo de los productos derribados o que contienen este alimento como la carne y leche de soya pueden causar la terapia precón mientras esté expuesto a ellos otro reconocido disruptor es la lavanda y sus derribados así como también los productos que la contienen ya que se ha visto que este compuesto presenta un importante nivel de actividad estrogénica durante frente a células de cáncer de mama al mismo tiempo los productos de cuidado corporal como cremas y champús que son manufacturados en base a extractos de placenta también puede generar aumento de volumen glandular por otro lado los talatos que son sustancias con efectos antiandrogénicos se encuentran presentes en juguetes de plástico productos de higiene infantil cosméticos y químicos en pacientes con la terapia precoz se ha observado una mayor concentración de metabolitos de talatos y finalmente existe una amplia gama de productos como pesticidas herbicidas y derivados de la industria química a lo que por medio de una actividad directa hacia el estado de estrógeno a través de un aumento de la actividad de la enzima aromatasa pueden generar un aumento de volumen glandular es importante descatar que muchos de estos productos a ser ingeridos o a estar en contacto con la madre pueden ser traspasados a la leche materna por lo que se debe considerar este antecedente al momento de evaluar lactante con telarquia precoz muchas gracias por su atención continúe sintonizándonos en el canal aurora y dios lo bendiga a todos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.